Pues ahí está amigos, vamos para adentro en el kayak, ok? Tengo dos varas con artificial Ahí está Esta y la otra, aquí está Tengo un salvavidas porque la ley de aquí de la Florida te exige un salvavidas Pero realmente este kayak es un seat on top Que significa que te puedes sentar arriba, o sea que si se vira no hay ningún problema Te puedes inclusive volver a subir Y tengo también un ancla por allá Unos señuelos y ahí vamos Ahora sí amigos Pues a pescar se ha dicho Pues me voy a parar frente a esa matica ahí Estamos como unos 60, unos 100 metros de la orilla amigos Echamos un poquito más para atrás Yo creo que aquí estaría perfecto amigos, ok? Ahí está Bueno, ya estamos aquí plantado Veo algún movimiento de agua Para esta pesca voy a estar usando el Pen Fierce Número 3, 6000 Ahí está La caña La caña Ogle Stick Es una Chase Peer Ogle Stick Select Inshore De 7.6 Y es un peso mediano Línea de 30 Un Cedral de 30 30 Libra Y tenemos Y tenemos un Yosuri Y tenemos un Yosuri Como color arco iris Ok? Muchos colores Y este es de 105 Es un Mac Crystal Mino de 105 Así que empecemos Primer tiro amigos Buena picada amigos Me dieron la primera picada amigos Otra picada amigos Wow Miren amigos Otra picada O sea que están ahí Están como locas amigos Vamos a tirarle Ahí está amigos Ahora sí Ahora sí nos escapa amigos Ahí está Qué buena trucha amigos Miren esa Ahí está amigos Todos para ustedes Mirenlo ahí Ahí está Ahí está amigos Con este Yosuri Super, super Pues vamos en búsqueda De la segunda Vamos en búsqueda Wow Wow Amigos Ahí está Tremenda picada amigos Miren esta trucha amigos Miren esta trucha amigos Grandísima Ahí está Ahí está Y se fue ahí mismo amigos Míralo ahí Se fue ahí mismo amigos Ahí va Abajo del kayak está amigos Wow Muy buena Vamos a ver pues recuerden que estoy como a unos 100 metros de la orilla nada más amigos aquí en la bahía de tampa en el área del skyway miren una y más ahí de nuevo ahí mismo debajo del callar me pico wow miren eso amigos ahí mismo amigos hay que tener mucho cuidado con el señuelo ahí está amigos para el agua recuerden que no nos podemos quedar con ella ok ahí estamos super amigos super hay algo más ahí amigos miren eso ahí está ahí viene miren eso ahí está amigos buenísima miren eso super buena con el mac cristal minan ahí está wow super ahí está amigos miren se desenganchó amigos muy buena picada esa amigos wow ahí está de nuevo amigos ahí está de nuevo amigos ahora sí mira ya viene viene por arriba el agua amigos viene por arriba el agua ahí viene ahí está ahí está amigos muy buena picada esa amigos muy buena picada esa amigos miren ahí van seguimos amigos seguimos recuerden que no se pueden llevar amigos en esta área están prohibidas así que vamos a soltarla y ahí va aquí vamos a miren de nuevo pues vamos en busca del pinito de nuevo frente del picking Dios amigos allá está el pendiente ING data Por allá está la Skyway, el puente. Bueno, pues, como es costumbre, ya me vieron sacando y ya hay uno por allá delante en un kayak, amigo. Eso no lo hagan, eso nunca lo hagan, eso no es muy ético eso, de meterse delante de las personas cuando estén pescando. Muy buena picada esa, amigos. Ahí está. Súper. Ahí está, amigos. Ahí está. Súper, amigos. Súper. Está súper divertida la pesca aquí en kayak ahora. Se van. Ahí está. Tengo algo ahí, amigos. Tengo algo ahí. Oh, una macarela, amigos. Miren esto. Súper. Súper. Se me ha enredado aquí con él. Miren, miren qué clase macarela, amigos. Ojalá que no me corte, ojalá que no me corte el cordero, amigos. Aquí está. Vamos a garantizar primero la macarela, amigos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Sí. Miren. super hay algo amigos, hay algo amigos super bueno también amigos, está bueno y está alando para abajo una trucha amigos parece, viene robada, ahí está ahí viene con razón viene hablando para abajo amigos pues eso es que se le tiran y se le tiran mal al señuelo ahí está amigos, vamos a soltarla también super amigos, super super amigos, super 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 hay otro más ahí amigos, super, ahí viene, una trucha amigos, ahí viene, ahí viene, super, ahí está, miren eso amigos, ahí está, otra más, wow, hay un montón de truchas aquí amigos, ahí están,